¿Qué tal, Juan amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Hot Wheels y de Correccionables. Hoy tenemos abriendo juguetes Tortugas Ninja Micro Mutants de Speedmaster. Y no estoy solo, está conmigo Alan Prieto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Alan Prieto, director de la serie Tortugas Ninja. Y no solamente es el director de la serie Tortugas Ninja de estas Tortugas Ninja, sino que es la voz de Leonardo, que justamente es el que tenemos por acá y el que tenemos por acá. Exactamente. Y bueno, entonces vamos a platicar con la voz de Leo de las Tortugas Ninja y vamos a abrir estos juguetes de Speedmaster. Entonces, pues vamos a ver qué tal. Rafael, el clásico personaje que siempre ha sido un enojón, el que siempre es un rebelde, pero a final de cuentas regresa al buen camino. Bueno, ¿y qué? ¿A ti te tocó dirigir esta serie de las Tortugas Ninja a uno de los reboots de Nickelodeon que le ha ido muy bien a esta, bueno, le fue muy bien en todo el tiempo que duró? Vaya que sí. Tuvo un éxito impresionante esta serie, fue maravillosa. Creo que fue esta serie la que revivió la franquicia realmente. Así es, así es, porque ha habido un montón de reboots, pero esta serie regresó mucho a los orígenes, a unas Tortugas muy adolescentes, muy alegres. Tomaron elementos, sí, tomaron elementos tanto de la serie clásica, la que muchos, la que conocemos como la serie de los 90, pero también de la versión del 2003 y sobre todo de los cómics. O sea, se fue una pequeña mezcla, un pequeño licuado, por decirlo de alguna manera, de todas esas versiones y se hizo un producto único, un producto maravilloso y de muy buena calidad. Sí, realmente la animación es increíble y los personajes están muy bien definidos. Ver a Mikey como Mikey, ver a Leo con todas sus preocupaciones que tiene Leo, a Rafa enojado, a Donnie enamorado. Fíjate, si tú ves las otras versiones, la primera caricatura, la única diferencia que había eran los colores de los antifaces y las letras de sus hebillas. Además, para la serie del 2003, había una pequeña diferencia de color en algunas de las Tortugas. Por ejemplo, Mikey era un poco más claro. Así es, como los juguetes. Rafael era más oscuro. Los juguetes de la primera línea de Playmates, que son estos, fue justamente más oscuro. Donnie, Leo, Rafa, todos tenían colores un poquito diferentes. Exacto. Pero para esta serie, el cambio visual con las Tortugas fue una revolución completa, porque podríamos decir que Leonardo es el que menos cambió, es el que se parece más a las viejas Tortugas. Pero Mikey, si bien mantuvo un color más claro, le veías hasta pecas como siendo más infantil. Así es, así es. Donnie era el más alto y aparte tenía una pequeña separación en los dientes. Rafa era más chaparro, creo que ese era el más chaparro, no me acuerdo. Era el más ancho, pero también era el más corpulento, era el más fuerte. Y no solamente fue su apariencia la que cambió, sino definieron muy bien la personalidad de cada uno de ellos. El líder es Leonardo, que siempre tuvo problemas de ser Evo el líder, que no confiaba bien mucho en él, que no se atrevía a hacer las cosas. Ese problema lo tuvo desde prácticamente las películas. Desde la primera película, exacto. Cuando la película de animación, ya ves que es como la continuación justamente de la serie del 2003, que hacen como la película de animación y pues Leo está retirado porque anda preocupado. Siempre ha estado preocupado por ser... Sí, estuvo supuestamente varios meses o años, no me acuerdo, en la película del 2007. Estuvo mucho tiempo alejado, creo que estuvo en Brasil, tratando de encontrarse a sí mismo. Ahí también hiciste voz, ¿no? Sí, ahí yo fui Donatello. Donatello. Y curiosamente en el tráiler yo hice a Miguel Ángel, antes de que hiciéramos las pruebas de voces. ¡Oh! Y porque acabo de decirles, amigos, que aquí el señor Alian Prieto, director de la serie Las Tortugas Ninjas en español, ha sido todas las tortugas ninja, la voz de todas las tortugas en algún momento, todas. Sí. Entonces, ha sido Leo en esta edición, en la voz de Leo. En la última edición de La Tortuganía, la que está actualmente en... que está saliendo apenas, es Rafael. Exacto. ¿En cuál te tocó ser a los demás? Los demás en la película del 2007, en la película tal cual hice a Donatello y en el tráiler de la película hice a Miguel Ángel. Oficialmente soy el único que ha hecho a las cuatro. Ya ves, está padrísimo. Tenemos aquí toda una leyenda. Y bueno, vamos a enseñar esta figura de Rafa, que está muy interesante porque es en su versión tortuga, como cuando las hacen la mutajera y los hacen chiquititos. Muy, muy padre. Fíjate que la cara parece un poco a la imagen clásica. Sí, tal cual. Y lo más padre de esto es que está esta edición, que es de Micro Mutants, que tienen un micro set y aquí podemos ver como la base de las tortugas ninja. Y aquí baja el caparazón y es como si entrara a la alcantarilla, ¿no? Entonces tienes esta opción y bajan las escaleras. Mira, se pueden mover las escaleras. Está padre. Se ve muy bien. Y mira, tiene movimiento. Entonces tienes aquí a tus personajes. Me imagino aquí pones a las figuras para que estén peleando. Y a ver, checa los personajes. En lo que yo veo, ¿dónde va todo esto? Oye, qué bonito detalle. Están muy padres, ¿no? Muy chiquititos. Vaya que sí. ¿Te acuerdas de la época de los noventa donde había personajes? Era muy famoso hacer cosas muy pequeñas y están regresando. Cuando se dio el boom de los Michael Machine. Ajá. También Playmates tuvo sus ediciones pequeñas de Tortugas Ninja. Sí, cierto. Y le fue muy bien. Y qué padre que están regresando. La verdad es que me hace muy feliz que estén regresando las ediciones pequeñas que son sets. Que te puedes llevar a cualquier lado. Que me encantan esos detalles. Si no tienes mucho espacio en tu casa, esto es maravilloso. Lo puedes tener en el buró, en la mesita. Al lado de tus libros, cuadernos, tus discos. Esto va aquí. Y está bien padre el cañón porque tiene unos, este, como guantes. ¿Es un puño? Sí. Ajá. Chor. Piu. Y este va... ¿Dónde va este? Según el mapa... Ah, mira. Acá sale. No, en teoría creo que este sale. Ah, mira, esto se mueve. Sí, cierto. Según el este hace... Y esto, esto debe de salir así. Chachachán. Ese era el que se movía. Y este va aquí. Y la alcantarilla debe de ir... Este tapa algo. Debe... ¿Tapará la entrada por acá? A lo mejor... Yo creo que sí tapa la entrada. Oh, a ver, esto se mueve. Esto hace que se mueva. Aquí, mira, aquí pueden pelear. Y este gancho es para subir Por aquí vi la jaula Acá está la jaula Uy, está muy bien Lo más padre Que de hecho me encanta De hecho este Este es para que puedas poner La Tengo una base Y ya lo puedes poner en cualquier otro lugar No solamente donde Donde va, entonces vamos a dejar donde va Y pues ya tienes Puedes jugar Puedes soltar Agarrar el villano Literal, metes a la perrera en su lugar Y lo más padre es que pues puedes jugar Porque también tienes Las micro size Sí, aquí están las armitas Qué chiquitas están, o sea Vean el tamaño de mi dedo Y está bien padre El detalle, me encantan Me encantan Las cosas miniaturas Chiquititas Y que puedes Pues hacer a todos Tus personajes favoritos Mira Entonces ya lo pones aquí Y Lo padre también de estas Es que obviamente Hay uno de cada tortuga Y como pueden ver Tiene Es múltiple set Y de este lado Los puedes conectar No me había dado cuenta Que trae una resbaladilla Uy Ve Así para que salgan Uy Y aquí mira Cierra Y bueno Esto es parte del set De los Micro Mutants De las tortugas Niña Que está increíble Aquí están sus calcomanías Y bueno Vamos a pegar las calcomanías En lo que Pues sígueme contando De la serie La serie También Una gran diferencia De esta Con las demás versiones Es que fueron evolucionando Las tortugas No se quedaron Permanentemente Siendo Adolescentes Empezaron a crecer Empezaron a tener Relaciones Por ejemplo El enamoramiento De Donnie Con Abril Sí claro Todo el mundo Quería ver eso Todo el mundo Quería El fanbase De Donnie Con Abril Sí fue así de Sí, sí, sí Esto estuvo bien padre ¿Sabes? Se había dado Pequeñas muestras O pequeñas referencias En otras versiones Pero era algo Muy sencillito Que le daba Un beso en la mejilla Sí, sí Una cosa No tan obvia Ajá Pero aquí sí Se veía Que salían Los corazoncitos Alrededor de De la cabeza De Donnie Cada vez que veía Abril Su manera de comportarse Cuando ella le pedía Algo Él salía Inmediatamente A verla Tratarla de auxiliar Pero no solamente Fue él Salieron muchos personajes Por ejemplo Mona Lisa Este Que ella tuvo Empezó a tener Un pequeño romance Con Rafael Caray Así es Que durante mucho tiempo Pensaron que era La hija de Destructor Y en esta versión Se vio Más bien Que era Una hija Adoptada De Destructor Pero en realidad Era de Hamato Yoshi De Splinter Oh Y tuvo cierta Relación Amorío Con Con Leo Con Leo Así es Y hasta Mikey Tuvo También su Su pequeño Corazoncito Con Shinigami Se vio una Pequeña Muestra Ah ya vi Donde va La calcomanía De la rampa Tuvo una Pequeña Morió Con Shinigami Nunca lo Desarrollaron Tal cual Pero decías Todos tenían pareja Eso está padre ¿No? Porque no No dejas a uno Si y a los demás No Porque si al principio Empezó con Donnie Ajá Y bueno Ya después Todos los demás Se fueron Como que No los dejaron Solito Y bueno Aquí está Este Micromutants De Las Tortugas Ninja El set armado Amigos Si quieren saber más De las Tortugas Ninja De la historia Del doblaje No se despeguen Del próximo capítulo Donde Alan Prieto Aquí el director De Las Tortugas Ninja Y también Voz de Leo De Las Tortugas Ninja Vamos a abrir Esta maravilla Del Micromutant Donde es toda una base Y se ve padrísimo Que es como este Pero esta es versión Tortuga Y esta es como La figura de acción ¿No? Pues ya es la La figura completa Entonces no se despeguen Porque en el próximo capítulo Él a continuación O sea Vamos a abrir este Con Alan Prieto Voz de Leo Director de Las Tortugas Ninja Del doblaje En español Latino Poder Tortuga Nos despedimos Soy Eduardo Mendes Y Alan Prieto Nos vemos en la próxima Gracias Juan amigos Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.